¡Ah! ¡Eres tú! ¡Lola! ¡Qué sorpresa! ¡Hoy estamos de festejo! ¿Quieres saber por qué? Porque hoy es tu cumpleaños, así que puedes pedir un deseo. ¡Ya tenemos todo listo para que tu día sea inolvidable! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Lola! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga cumpliendo! ¡Hace el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Lola! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cumpleaños! 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 ¡Cumple ¡Feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Lola! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Jejeje!